Estas son las noticias más importantes en Unirradio Noticias. Este día, Uniniño reabrió operaciones en primaria después de un mes de estar cerrada esta institución por la muerte de la niña Valentina. En el caso de preescolar, aún no recibe la autorización de la Unidad Estatal de Protección Civil para reiniciar operaciones. Y con el aumento inminente de tres pesos por litro de gasolina a partir del próximo año, taxistas de Hermosillo advierten de un incremento también a las tarifas de transporte que cobran. Y la Asociación Mexicana de Vendedores de Vehículos asevera que venden más carros esta temporada, venden más carros chicos que grandes. Y es que los clientes están sacándole la vuelta al inminente, insisto, aumento a las gasolinas. La Unidad Municipal de Protección Civil ha prohibido la venta de globos de Cantoya, al representar un riesgo para la seguridad de las personas. Están aplicando inclusive multas a quienes sean sorprendidos vendiendo estos productos. Estas y otras noticias en Unirradionoticias.com